vamos a continuar nosotros con más información en nos encontramos nuevamente en el espacio de entrevistas porque tenemos más invitados especiales en esta mañana agradecemos que nos acompañe eh la maestra Roby Rosas Vázquez quien además también es coordinadora del primer curso de verano que realiza la Universidad Politécnica de Clexcala muchísimas gracias. Hola, buenos días, muchas gracias por invitarnos y bueno pues estamos aquí con ustedes eh pues brindando la información a toda este la audiencia eh pues bueno la Universidad Politécnica de Clexcala está organizando el primer curso de verano eh para pequeños de 5 a 13 años eh este curso de verano pues bueno tiene eh el objetivo de desarrollar actividades recreativas para los pequeños que adquieran eh conocimientos científicos y puedan desarrollar actividades recreativas eh esto mediante todas las actividades que van a tener van a tener actividades deportivas, actividades lúdicas y bueno se pretende también que los jóvenes y los pequeños aprendan a participar en un trabajo en equipo y puedan eh estar en un ambiente de sana competencia y de una extraordinaria diversión también. Muy bien. Respecto a este curso de verano bueno pues cuando es que inicia, cuánto es el tiempo bueno que va a durar eh respecto a estas actividades y cuál es el rango de de edad que pueden participar. Ok, bueno, el curso de verano está programado para iniciar el próximo veinticinco de julio y a finalizar el día diecinueve de agosto. El horario del del curso va a ser de nueve de la mañana a dos de la tarde y bueno los los se va a dividir en tres grupos de va a iniciar de los de los cinco a los siete años de ocho a diez años y de once a trece años. Eh bueno nosotros eh tenemos una cuota de recuperación, la cuota de recuperación es de seiscientos pesos, la cual le incluye eh dos playeras y la credencial del pequeño para que pueda identificarse. Muy bien. Respecto a por supuesto ya habrá seguramente papás interesados, madres, padres de familia y deben tener algunos requisitos a la mano, qué es lo que deben presentar y dónde deben comunicarse o a a acudir para tener mayor información y realizar este trámite de de inscripción. Claro que sí, bueno, para sus inscripciones estamos en la Universidad Politécnica de Tlaxcala, eh estamos en el edificio UD2 en Tepeyanco, los requisitos para participar es copia simple de su acta de nacimiento, copia de su CURP, eh dos fotografías tamaño infantil del pequeño y requerimos una copia de la persona que va a ser su padre o tutor, que va a ser quien lo va a llevar y lo va a ir a recoger al pequeñín, eh el pago de la cuota de recuperación, el cual se puede hacer eh directamente en Banco Santander o bien en caja en la universidad directamente, se hace el pago, se presenta con sus con sus requisitos y nosotros le llenamos el formato de inscripción. Muy bien, algo muy interesante que, bueno, pues estoy viendo aquí de acuerdo de información, es que además contemplan algunas visitas que seguramente serán muy recreativas y también de de esparcimiento para estos niños y niñas. Sí, claro que sí, bueno, tenemos programadas visita al gran patio, a llevar a los pequeñines al cine, para que también se diviertan y y convivan con los demás compañeritos, tenemos la visita a la zona arqueológica de Cacáxtla, tenemos la visita al zoológico del altiplano, y también al planetario de la ciudad de Puebla. Va a ser una visita semanal para que los chicos pues puedan también tener esa esa este pues esa diversión vaya de de poder salir. Claro que además, bueno, pues de eso se trata, no solamente de a lo mejor ir a estos cursos y sentir que ellos incluso es una carga más, como si estuvieran nuevamente en la escuela, sino también que sea un 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 rato de diversión para ellos y también de aprendizaje. También maestra, veíamos, ya nos comentaba un poco respecto a las actividades lúdicas, pero muy importante comentar, pues ya es el primer curso que realizan, ¿cómo es que surge esta iniciativa? Bueno, esta iniciativa surge a través de los compañeros administrativos, docentes, y también de los estudiantes de la universidad, que bueno, pues ya se presenta la temporada de verano, vacaciones de los pequeñines, y pues en ciertas ocasiones no sabe uno pues qué hacer, ¿no? A dónde los vamos a llevar, si van a estar en casa, si van a estar con algún familiar, o en este caso, pues ocuparlos, ¿no? Ocuparlos en alguna actividad que, pues realmente les sea recreativa para ellos. Por ello es que, pues al analizar esta situación, surge esta idea del curso de verano, y bueno, contamos con las instalaciones, contamos con la seguridad, la brigada de seguridad, tenemos el servicio médico disponible a los pequeñines, dentro de las actividades lúdicas también a realizar, tenemos el tráiler interactivo de la ciencia, el cual brinda conocimiento científico a los chicos, opera esta unidad móvil, cuenta con juegos interactivos, biblioteca, telescopio, y también un planetario, en el cual los pequeñines, pues van a aprender actividades científicas y van a desarrollar, además de que van a adquirir conocimientos que, pues para ellos son muy importantes. Como ellos van a estar con nosotros durante el día, en el telescopio, pues van a poder ver la parte solar, ¿no? El sol, algunos paisajes y todo ello. La biblioteca cuenta con libros de ciencia que van desde los pequeñines hasta los jóvenes, adultos, y hasta investigadores. Muy bien. Algo muy importante que tomó en esta última respuesta es el tema de la seguridad, porque incluso es algo que preocupa a veces a los madres y padres de familia, bien si sabemos que vamos a dejar a nuestros hijos e hijas en un lugar para que se diviertan, pero también nos preocupa su seguridad. ¿Quiénes se estarán coordinando estas actividades del curso de verano? Bueno, hay un equipo de trabajo detrás de toda esta parte. Bueno, estamos parte de los organizadores, está también las personas especializadas en brindar las diferentes actividades, las actividades deportivas, bueno, están los profesores que, bueno, son especialistas en cada una de las disciplinas a desarrollar, tienen los conocimientos adecuados, están totalmente capacitados, y bueno, pues la seguridad con la que cuenta la universidad, además del servicio médico que está ahí vigente, para poder atenderlo en caso de que sea necesario, que bueno, esperemos que no sea así, pero se cuenta con las personas totalmente capacitadas y habilitadas para cada una de las disciplinas. Muy bien, bueno, pues muy interesante esta propuesta, otra opción más para todas las madres, padres, familia, que estén buscando estos espacios para sus niñas, niños, en estas vacaciones de verano, bueno, pues este curso de verano de López Tlax es una opción. Finalmente, maestra, puede recordarnos números telefónicos, dónde están ubicados, y hacernos nuevamente la invitación. Claro que sí, bueno, estamos en la Universidad Politécnica de Tlaxcala, nuestros números telefónicos es el 51300, extensión 0017, extensión 2028, y extensión 2025, pues prácticamente los estamos esperando, estamos en el edificio UD2 de la Universidad Planta Alta, ahí podemos atenderles en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, pues para que puedan inscribir a sus pequeñines y pues estemos contando con la asistencia de ellos para que se, pues se diviertan, se diviertan y aprendan, aprendan jugando, aprendan a trabajar en equipo, a convivir, y pues realmente tengan una experiencia más en sus, en sus pequeñas vidas, y bueno, prontamente estarlo realizando consecutivamente cada año. Muy bien, y por supuesto nosotros estaremos pendientes del tanto. Agradecemos muchísimo que nos han acompañado esta mañana, Rubí Rosas Vázquez, quien es precisamente coordinadora de este curso de verano en la Universidad Politécnica de Tlaxcala. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y bueno, estamos esperándolos. Muchísimas gracias.